Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El actor estadounidense Drake Bell fue arrestado el jueves bajo los cargos de delitos contra menores de edad. De acuerdo con información del portal de noticias TMZ, los documentos judiciales se demuestran que la estrella de Drake y Joss enfrenta cargos por difundir material perjudicial para los menores y por tanto intentar ponerlos en peligro. Incluso ya fue difundida la fotografía de su arresto, donde luce sonriente en una cárcel de Ohio. Bell, de 34 años, enfrenta cargos en un condado, pues incluso, según información del canal Fox, participó en una conversación inapropiada con una víctima, que a veces era de naturaleza sexual y era menor. Tras ser arrestado el también cantante, se declaró inocente, por lo que fue liberado con una fianza de $2,500 dólares, alrededor de $50,000 pesos. Además, se le obligó a no tener contacto con la presunta víctima en el caso. El acto por el que fue presentado habría ocurrido el 1 de diciembre de 2017. En ese entonces, Bell publicó en su cuenta de Twitter que se preparaba para tocar en un concierto en Club de Cleveland. Sin embargo, hasta el momento, Drake Bell no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso.